Desierto de las almas perdidas Competición de los dioses Sobrevive la competencia de los dioses La competición Comienza Ronda 1 Debe ser como un Horda Wow Wow Plata Plata Buena Renio No 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 ¡Ahhh! ¡Demonios! ¡Wow! 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 ¡No! Perdimos el oro ¡Qué maldita sea! ¡Plata! ¡Plata! ¡Bah! ¡Falta un minuto! ¡Uh! ¡Dumbo! ¡Wow! 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 ¡Cuidado! ¡Fuera bomba! ¡Ah! ¡Mi mazo! ¡No tengo mi mazo! ¡No! ¡Mi mazo! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Suelta ese escudo! ¡Suelta el escudo! ¡Faltan 30 segundos! ¡No! 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 ¡Au! 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 ¡Momento! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Ja! ¡Ja! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Derrotado! No sé. No me gustó mucho este juego. Esto parecía que es muy parecido a Horda de The Gears of War o de Maná de Lobos de Assassin's Creed 3 el Wolfpack. Pero bueno. Por lo menos traen algo diferente. ¡Ten algo diferente! ¡Eche! ¡No sé! ¡Aquadlo de 2! ¡A ver!